hablando verdad de las señales y dice en el versículo 6 dice pero aún no es el fin porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin el versículo 18 que yo le dije en principio que usted citó verdad y todo esto será principio de dolores para mí personalmente ahí todavía no está abarcando la gran tribulación para mí eso es posterior porque recién en el versículo 14 dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces uno entiende que después de ahí para allá ya entramos a lo que es la gran tribulación o el periodo de la semana número 70 de daniel verdad que lo hemos estudiado claro hay una pregunta a todos cuál es el mensaje de el evangelio del reino cuál es el mensaje que se va a predicar del evangelio del reino jesucristo no no cuál es cuál es teológicamente hablando verdad teológicamente hablando usted tiene el verso bíblico ahí a la mano sí amén léalo lea todo ese verso que me dijo ahora mismo lo leo completo esto es como en forma de debatir un poco esta teología porque yo entiendo lo que me está diciendo porque es una teología que se enseñaba antes verdad eso a eso le llamamos nosotros teología desfasada algo que ya se desfasó y ahora se está enseñando son teorías repito y reconfirmo son teorías dígame dígame hermano sí no si solamente es eso que al menos para mí para mí disculpe léame el verso ok desde cuál a cuál usted me dice desde el verso 8 en adelante ok dice y todo esto será principio de dolores ok habla hablando bajo el contexto de señales antes del fin y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y ahí después pasamos al 15 que dice por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y pues ahí ya entramos yo solamente difiero en eso de que para mí principio de dolores es antes del rapto y ya después del rapto para mí ya entra en el periodo de la gran tribulación porque ya entramos a los juicios del de los siete para mí los siete sellos las siete trompetas y las siete copas llenas de la ira de Dios para mí todos son juicios independientemente que los primeros tres años y medio sean años de supuesta paz verdad de una aparente paz para mí ya entra en el periodo de la gran tribulación o la semana número 70 de Daniel solamente es eso lo que lo que difiero un poco que para mí el periodo que estamos viviendo ahora es principio de dolores porque estamos hablando bajo el contexto de las señales antes del fin solamente eso profesor claro claro no si no es válido no es muy válido lo que me está diciendo pero bajo las leyes de la hermenéutica bajo las leyes de la hermenéutica eso violenta un poco los versos de la biblia que leímos no violenta un poco los versos de la biblia va la ley de la hermenéutica porque si nosotros nos basamos en un solo versículo y no y no le damos el contexto al resto al resto de la de lo que el de lo que jesucristo estaba comunicando en el versículo 24 y todos los versos que me leyó ahí entonces nosotros estamos violentando la hermenéutica verdad porque cuando jesucristo dice cuando veáis la abominación desoladora está hablando del anticristo es cierto si nosotros si nosotros pasamos por alto si nosotros pasamos cuando dice denme un minutito hermano mario cuando nosotros cuando nosotros cuando jesucristo dice cuando veáis la abominación desoladora de la cual abrió el profe el profeta daniel y nos olvidamos de esa parte que sabemos y que se sobreentiende que la abominación desoladora es el anticristo y nosotros olvidamos de la parte y le damos solamente contexto al verso anterior entonces estamos olvidando esa parte ahí y si entendemos que la abominación desoladora es el anticristo entonces no estamos hablando de los tiempos antes del arrebatamiento de la iglesia estamos hablando del tiempo después del arrebatamiento de la iglesia y porque mucha gente confunde cuando dice y serán entregados verdad a tribulación serán entregados a tribulación esa es una teología un tanto un tanto del séptimo día porque para ellos si estamos viviendo en la gran tribulación para el séptimo día incluso los testigos de enseñan que nosotros en este momento estamos viviendo la gran tribulación verdad y la iglesia evangélica enseña que nosotros nos bajaremos la gran tribulación sino que la iglesia será arrebatada o sacada del mundo justamente antes de la gran tribulación era entonces cuando nosotros decimos o pero las señales antes del fin las señales antes del fin son en el tiempo verdad de los principios de dolores porque dice que todo esto sucederá pero todavía no es el fin es decir todavía hay que esperar al fin después de los acontecimientos de los principios de dolores y pastor mario sí sí bendiciones a todos quisiera hacer un pequeño aporte de acuerdo a mi percepción con relación a los principios de dolores recordemos que son 21 juicios que están establecidos de acuerdo a lo que hemos se nos ha enseñado y entendemos claramente que los primeros siete juicios son la apertura de los sellos y de acuerdo a mi percepción una vez que se que el cordero abre y rompe el primer sello dice que aparece el caballo blanco ya y el que lo montaba hablando del anticristo y para no alargar mucho esto se entiende que al abrir el primer sello el anticristo aparece montado en ese caballo blanco y dice que tiene una corona que tiene un arco que determina que es un guerrero y salió venciendo y para vencer pero inmediatamente en la apertura de ese sello ya el anticristo viene a establecer el acuerdo de paz el tratado de paz con el pueblo de israel entiende pero a medida que sigue abriendo los sellos vienen apareciendo de otros jinetes con otros caballos que traen juicio a la tierra entiende entonces lo que yo entiendo es que si el anticristo ya llegó a establecer un pacto con el pueblo de israel sería imposible que los demás jinetes vengan a hacer guerra y destrucción al pueblo de israel ese es para el mundo entero ya que no tiene nada que ver con el pueblo israel por lo que el eso será el principio de dolores a partir de que empieza a salir el caballo amarillo el caballo bermejo pero el caballo el caballo blanco de los caballo bermejo luego viene el caballo amarillo y recordemos que sobre todo hay un hay un hay un hay un sello donde el ser que sale viene a dañar la cuarta parte o la cuarta la quinta parte de la de la de la de la tierra a la cuarta la cuarta parte de la tierra entonces son principios de dolores y es imposible que vengan y por ejemplo aquí donde 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 habla de que se le da una gran espada al que viene mortado montado en el caballo bermejo con el con el fin de que se matasen unos a otros entonces esto no puede pasar en este periodo en esta etapa no puede pasar en el pueblo israel porque el pueblo de la tierra tiene un tiene un tratado de paz con el anticristo entonces no puede entonces es alian a esos principios de dolores pero para el mundo entero sobre todo para aquellos que que se quedaron después del arrebatamiento recuerde debemos recordar también que que cuando estos ellos empiecen a soltarse ya la iglesia está arriba ya estamos arriba mejor eso quería de acuerdo a mi percepción si viene el hermano de guatemala y después vamos con el pastor juan pablo pero la verdad es que yo entiendo que maté un capítulo 24 verso 9 habla de una tribulación pero no habla de una gran tribulación yo estoy de acuerdo con hermano madre de que de que esto va a ser para el mundo la tribulación tal vez sea para los que se queden también podría ser podrían pasar a la gran tribulación pero si antes de el arrebatamiento haber una tribulación no como lo hace la gran tribulación eso lo que yo entiendo bien tenemos aquí los hermanos porque la realidad es que los hablar de los sellos esto es como darle apertura a los juicios de la ira de dios sobre este mundo bendiciones amén a mano guan pastor guanpalo maestro buena noche tal como usted señalaba siempre se nos enseñó en realidad referente a la parte de pre tribulación y después venía obviamente la gran tribulación solamente en dos etapas por lo que vemos nosotros en su clase y nosotros respetamos aquello en realidad porque son teoría como usted señala hay tres etapas bien importantes que son los primeros siete sellos luego las siete trompetas luego las siete copas de ira en tres fases siete más siete más siete y nos señala usted que en la primera etapa estamos hablando en realidad de estos principios de dolores después hablaríamos de una etapa de tribulación y después de la gran tribulación al final obviamente de esta época en realidad así podríamos entender en realidad el por qué siete y luego siete y luego siete en realidad porque tiene un orden cronológico y si nosotros vemos no nos podemos cerrar solamente en este mateo veinticuatro porque ahí el maestro está hablando de todo lo que está ocurriendo de lo que va a ocurrir en el tiempo pero también tenemos daniel tenemos apocalipsis entonces se supone que se están formando teólogos prácticos por ende en realidad no podemos tomar solamente mateo veinticuatro sino que tenemos que ver todo lo demás para poder entenderlo en su contexto profesor eso es lo que quería mencionar si a nosotros se nos enseñó de alguna u otra manera esta va a ser la clase precisa para poder decir bueno se nos enseñó de esta manera pero ahora al tener mayor información mayor claridad mayores versículos mayores libros obviamente que dan fe de eso como daniel como apocalipsis como mateo veinticuatro veinticuatro vamos a tener un una mayor visión frente a eso así que gracias por la clase maestro eso exactamente lo que yo quiero lo que yo quiero enfatizar vea con los hermanos es exactamente vaya el los veintiún juicios se dividen como dijo el hermano en tres partes no tres partes a los cuales la teología actual divide en tres partes vea el juicio principio de dolores que es lo que envuelve al mundo vea entero que se quedó en el arrebatamiento el segundo periodo vea de siete que son siete trompetas viene lo que es la gran tribulación o persecución al pueblo de israel vea porque recuérdese de algo hermano y es que esto es lo importante de esto recuérdese de algo la gran tribulación es para el pueblo de israel no para la iglesia y no es para el mundo entero el mundo entero que se quede acá va a sufrir los estragos de la gran tribulación pero la gran tribulación es para el pueblo de israel eso lo dice el libro daniel no para dice cuando dice setenta semanas están establecidas para ti y para tu santa ciudad no es para el mundo no es para dios en su profecía nunca le dijo al profeta daniel setenta semanas están establecidas para todo el mundo y todo el mundo tiene que no el que se queda en la gran tribulación ese va a subir los estragos del anticristo ya y lo todo lo que va a pasar pero la gran tribulación este es el punto importante de toda la profecía el punto importante nosotros tenemos que enfocarlo es de que la gran tribulación es para el pueblo de israel entonces el toque de las trompetas ahí nosotros nos enseña como el pueblo de israel es perseguido por el anticristo y al último que son las copas de la ira vemos nosotros a lo que es el juicio a la gran ramera el juicio al anticristo o sea los juicios se dividen en tres partes en tres secciones cronológicamente obviamente como dijo el pastor cronológicamente hablando vemos nosotros que los principios de dolores son verdad los el principio de estragos de la tribulación y el toque de las trompetas es la la persecución y destrucción repentina que el anticristo va a llevar a cabo en contra del pueblo de israel verdad y las copas de la ira cuando dios venga y le dé haga el juicio a la gran ramera y entonces vendrá el fin cuando termina cuando cuando dios hace viene a hacer el juicio a la gran ramera y eso ya involucra involucra la guerra de armagedón verdad y la segunda avenida de cristo visible pero eso es al final entonces lo que nosotros estamos enseñando es de que en el tiempo en los tiempos antiguos y yo lo entiendo porque muchas personas todavía lo enseñan así pero ahora con la teología actualizada tenemos más libros tenemos más versos bíblicos tenemos más teólogos tenemos más